¿Qué tal mis amigos? Les saluda Juan y sus teclas, hoy nuevamente con ustedes, como les había prometido que voy a hacer un video más. Bueno, ya hablamos sobre el core de cómo cambiar el color, ahora lo voy a apagar el teclado y este programa se va a ir porque no lo guardé. Bueno, tenganme un poco de paciencia, yo creo que voy a hacer varios videos, porque aquí solamente me permiten mínimo 10 entre 12 minutos. Entonces mire, cuando se va el core, acabo de prender, voy a acercar la pantalla, aquí la cámara para que puedan ver dentro la pantalla. Ahí estamos. Bueno, se tarda mínimo unos, casi un minuto o más. Entonces mientras que enciende, no me voy a pausar el video para que ustedes puedan ver cómo es la actualización que yo hice, que hablé en el video de cómo se cambia el color de la pantalla. Entonces antes, pues este, no, no, no lo hacía así el core, no cambiaba los cuadros de set list. Entonces tuve que actualizarlo, pero hoy voy a desarmar ese teclado para que ustedes puedan ver si realmente se me quita el problema que va a aparecer allí. Y como pueden observar, no sé si pueden ver ahí, voy a acercar lo más posible. Ahí está. El Core Chronos Music Workstation, la versión Chronos 3.14, que es la versión actualizada ahorita. Y acá abajo dice que está loading, preload KSC, que está cargando los sonidos de fábrica. Que es lo que, lo tengo instalado ahorita todo como, como forma de fábrica. Porque he jugado con mi teclado, lo único que hice que mal, no hice un backup de lo que tenía aquí en el set list. Pero no hay ningún problema, solamente los ajustes que tenían, que no lo guardé. Como dijo también otro amigo aquí en el canal, que también me ayudó en sus videos. Si no haces un backup, que es una copia de seguridad que puedes dejar en el core. Si te vas a arrepentir de que tú borras tus ediciones, borras todo tu trabajo que has hecho en el core. Ya no se puede hacer nada, a menos que tú haces también una copia de seguridad en un disco rígido o disco duro. Bueno, para no, este, que el tiempo no se alarga. Como pueden observar, miren, el programa o el mensaje que me tira el core, me dice que la batería está, el voltaje está muy, muy bajo. Entonces dice, por favor, reemplace la batería. Bueno, está diciendo en inglés, entonces no lo puedo traducir en este momento. Pero es lo que me está diciendo que tengo que cambiar la batería porque está bajo. Dice aquí, por favor, no le reemplace la batería. Entonces, para que se establece bien los datos, bueno, como les dije en el video, el primer video donde enseñé los sonidos. Ya se le doy OK y se quita. Como pueden observar ahí. Entonces ahora, como pueden observar, el programa que hice aquí cambiando los colores se me fue porque no lo guardé, como les había contado. Para ustedes que saben, mucha gente me dice, bueno, acabo de hacer una edición, pero cuando apago el teclado se me va de vuelta. O alguien me dice, acabo de hacer una pista, una secuencia, se me borra. Entonces, si no haces el, este, si no guardas todo lo que haces en el teclado antes de apagarlo, esto se va a ir. Entonces, mi gente, así es que, ahora voy a, voy a desarmar el teclado. Si hice este video es para que ven cuál es el problema que sale en la pantalla de la batería. Que me dice que tengo que cambiar la batería porque ya está muy bajo. Así es que, mi gente, vamos a ver el siguiente video. Entonces, yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero así les enseño de cómo es el proceso de este teclado. Ya lo cambié, la versión nueva actualizada. Y, este, ya vieron el mensaje también aquí de la batería que está fallándose. Así es que, ahora vamos a empezar a desarmar este teclado. Es la primera vez que vamos a desarmar. Y vamos a ver si la batería nos va a funcionar. Y, bueno, es el mismo número. Es una Energizer de CR2032, como les dije en otro video. Y, ahora, este, voy a procesar el desarme de este teclado. Cuando desarme tu teclado, como pueden ver, tienen estos botones. Estos tienen que poner una alfombra aquí o algo aquí abajo para que el teclado no se daña. Porque, si no, lo puedes dañar todo aquí. Estos botones es lo de menos, pero estos sí lo puedes dañar antes de hacer un trabajo. Y, si no lo puedes hacer, pues, tienes que mandarle a un técnico para que no dañes tu equipo. Bueno, les invito a que sigan el siguiente video. Continuamos.